Derivado de la Ley Seca, que se implementará durante la jornada electoral, se mantendrán operativos por parte de la Policía Morelia en conjunto con el Grupo de Inspección y Vigilancia del municipio, con la finalidad de vigilar que se respete lo establecido en el Acuerdo Administrativo del Gobierno de Morelia. El comisionado de Seguridad Municipal de Morelia, Julio César Arriola Guillén, refirió que aquellos ciudadanos que se han sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas, pese a la Ley Seca, serán trasladados al área de detención municipal. La falta que cometa cada quien, no puede ser, todas las faltas son distintas, puede ser nada más por consumir bebidas embriagantes, puede ser por estar cometiendo falta en lo moral, en estado de debilidad, conducir en estado de debilidad, entonces son muy distintas y el juez es el que toma el criterio para poder sancionar a la persona, nosotros realizamos la puesta a disposición mediante un IPH, se pone a disposición del juez cívico y él ya quien se encarga de tomar el criterio, dependiendo lo que se haya narrado en cada uno de los IPH. Por último, señaló que pese al operativo enfocado en cumplimentar la Ley Seca, se cuenta con la certeza de que se brindará seguridad en la capital michoacana y sus 14 tenencias. Con imágenes de Jesús Tapia, Laura Ábalos, Noti 13.